El mejor jugador de la historia Yo como mexicano para nosotros él es el top, el mejor jugador de la historia y además era delantero y todo, es muy emocionante conocerlo Más o menos como Johan Cruyff, él es para nosotros más o menos esa figura y bueno, para nosotros es un gran histórico del fútbol mexicano Lo más grande como jugador, es el mejor jugador de la historia Cinco pichichis en España, las chilenas que tenía impresionantes, un jugadorazo Y tanto Santiago Jiménez lo estáis haciendo muy bien en el Feyenoord Y Irving pues por supuesto también, es una garantía Entonces el venir para acá es el gusto de poder charlar con ellos y hablar con gente que es exitosa y me da gusto que les vaya bien Un gran jugador, es una gran persona, una persona muy educada Y bueno, siempre estuvo en la elite de fútbol y bueno, yo creo que es un ejemplo para seguir Muchos consejos, muchos consejos y creo que necesitamos ir a comer o algo para escucharlo más Sí, sería bueno, ¿no? Comer con un Juan Sánchez y escuchar a todos los consejos Me encantaría, fue lo primero que le dije Me encantaría poder juntarme con él y escucharlo en una charla más íntima Tiene la capacidad y creo que lo puede conseguir O sea que, si yo fuera él, me iría lo más pronto posible A un equipo de mayor exigencia Entonces este invierno, en una mesa o algo así Si le viene una propuesta de algún equipo importante en la apertura de invierno Por ejemplo, de Real Madrid, que usted conoce este club Bueno, hay rumores Regularmente cuando hay ese rumor es porque Ya sea que se esté promocionando la llegada de él O porque realmente hay interés Me gustaría mucho que los equipos grandes de España se pudieran ir para allá Estoy muy feliz en Feyenoord Obviamente, Hugo tiene la experiencia de haber jugado a Real Madrid, Atlético de Madrid Y le ha ido muy bien Entonces, obviamente, él piensa que lo mejor sería ir a esos clubes Pero yo estoy muy contento aquí Y sé que, si trabajo bien, todo después va a llegar Y después, quizás, clubes más grandes Sí, exactamente ¿Qué es el estatus de Eredivisión en México? Pues, la verdad, para México es una gran liga Es una liga muy importante para nosotros Con mucha historia, con muchos jugadores mexicanos Pero yo creo que para Santi es importante que vino para acá Y bueno, ojalá que le vaya mucho mejor Me ha gustado siempre Me ha gustado Y tiene un estilo de juego muy alegre Muy competitivo Y muy dinámico O sea, hay mucho espectáculo Y eso me gusta Ahora, lo que falta para los Países Bajos O para el fútbol holandés Es tener un poco más de mentalidad ganadora Para poder ganar más títulos Porque creo que en la historia No ha ganado tantos títulos Como realmente podrían haber merecido Nosotros siempre queremos jugar bonito Sí, pero también hay que ganar Porque los recuerdos son más Por los que tienen más títulos y más trofeos Que los que juegan bonito Los bonitos son bonitos recuerdos Pero los títulos son realidades ¿Quién es su futbolista holandés más favorito? Compañero y colega que tuvo tres balones de oro Van Basten ¿Sí? ¿El más favorito? Sí, porque es delantero Es la competencia que tuve con él Porque él ganó tres balones de oro Y a mí me dio envidia Porque en ese entonces no calificaban Los jugadores que no éramos europeos No entrábamos en la calificación Entonces a Maradona y a mí En esa época nos hicieron a un lado Y el primero que ganó fue George Weah No siendo europeo Cuando ya se abrió la posibilidad Pero en esa época Siento que hubiera peleado a Van Basten Uno o dos balones de oro Het was geen doorsneebezoek A Lozano en Jiménez En dat merk je aan alles Siempre vi los videos Porque la gente hablaba mucho De que él era el mejor jugador de la historia Y después de ver los videos Me queda claro que sí, que totalmente Para nosotros es una figura muy importante En el fútbol Y bueno, la verdad que para mí Es muy bonito que venga para acá Y nos visite Y bueno, sí, estoy contento de ser un referente Pero ahora ellos, ellos son los referentes Porque las nuevas generaciones Se quieren parecer a Irving y a Santiago también Por lo que sea, la verdad que la verdad que la verdad que la verdad que la verdad es un referente Y luego